Hola a todas, hola a todos. Un placer estar aquí con vosotros presentando este taller con Walter Estrada. Compañero, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Walter Estrada es fotoperiodista, fotógrafo documental. Ha trabajado para varias agencias de prensa internacionales. Empezó su trayectoria trabajando para el periódico de La Nación en Argentina y a partir de ahí ha desarrollado su trabajo en distintas agencias y ahora trabaja como fotógrafo independiente realizando proyectos de largo recorrido, de larga duración. Para quienes no lo sepáis, Walter Estrada cuenta en su biografía con tres premios World Press Photo, entre otra interminable lista de premios que os invito a que visitéis en nuestra web, ya que ahí tenemos el perfil de Walter Estrada con un resumen de su biografía que podéis analizar y es un lujo para nosotros, para la Escuela Mixto, poder contar con Walter aquí dentro de nuestro equipo de profesorados. Muchísimas gracias, compañero, por poder compartir tus conocimientos en nuestra modestita escuela porque te hemos liado, entre otras cosas, para hacer un taller fotográfico que realizarás el próximo 18 de febrero, sábado 18 de febrero, un taller que realizarás en modalidad online porque estás viajando y trabajando en tu proyecto a lo largo del mundo y te hemos liado también para que vengas a contarnos un poquito, resumidamente, de en qué consiste este taller. Muchas gracias, Walter, por estar ahí. Y nada, cuéntanos un poco en qué consiste este taller de metodología de reportajes. Bueno, para mí es un placer dar clases porque en verdad eso me permite compartir las experiencias malas y buenas de haber desarrollado varios proyectos en el que estoy ahora, que por eso lo tengo que hacer online, estoy viajando en moto hace siete años y medio, recorriendo varios países, llevo 35 ya, ahora estoy en Ecuador y la idea del taller básicamente es compartir todas las herramientas que yo utilizaba antes cuando hacía reportajes también para agencias o proyectos por mi cuenta que básicamente estaban centrados en temas de derechos humanos. Uno sobre violencia contra las mujeres en cuatro países, también uno sobre la población haitiana en República Dominicana, que esos proyectos tienen que ver principalmente con la violación de derechos humanos. Y luego también hice proyectos en grupo, uno sobre esclerosis múltiple en Europa y otro que tiene que ver con trabajo infantil en Latinoamérica. Y también lo que voy a hacer es compartir cómo voy generando ideas o desde dónde genero las ideas para el desarrollo de proyectos. También cómo, una vez que ya he decidido qué proyecto hacer, voy haciendo las fotos, cómo voy editando ese material y cómo lo secuencio para lograr tener un contenido que sea acorde a lo que yo quiero contar con el reportaje que estoy haciendo. Por otro lado, también voy a contar sobre cómo voy desarrollando el proyecto en el que estoy ahora, se llama The Journey. Estoy viajando en moto hace siete años y medio, recorriendo varios países. Ya llevo 35, ahora me encuentro en Ecuador y por eso la modalidad es online. Por otro lado, también voy a hablar de cómo he financiado los proyectos anteriores, tanto el de violencia de otras mujeres, como el de esclerosis o el de trabajo infantil. Y también voy a hablar de cómo estoy financiando el proyecto en el que estoy ahora de The Journey. Por otro lado, también, como algunos proyectos tienen que ver con la modalidad multimedia, voy a contar algunas herramientas que ustedes deberían tener para poder incorporar el video y el audio dentro de sus proyectos.